¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien Saiyans, hoy os presento la transformación en la que he trabajado, la nueva transformación Super Saiyan Blue, Super Saiyan 3, con cambio en los ojos parecidos a los de un Super Saiyan 4 y un poder, pues bueno, ahora no está ajustado pero desmesurado. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conseguir esta habilidad? Comprarla en la tienda, pero esto va a cambiar cuando saque la versión final. Antes de nada, deciros que si este vídeo llega a 2000 likes, vais a poder disfrutar de esta transformación en la versión final y voy a publicar misiones nuevas, como una misión experta contra Topo, que también vamos a poder jugar online con gente. Si os compráis el juego y os ponéis el mod, con Topo, o sea, contra Topo Dios de la Destrucción, misión experta, ojo cuidado, y esa misión os va a dar un Super Saiyan Blue, Super Saiyan 3. Es brutal. Deciros también que tengo un canal secundario que estoy empezando a subir variedad, como GTA, Los Simpsons, estamos empezando con una serie de Los Simpsons que está recibiendo mucho apoyo y que ya está toda grabada, así que bueno, podéis pasaros y deciros que el reto lo habéis cumplido. He pedido 100 likes y otra vez lo habéis vuelto a hacer, 141 likes para esta transformación. Vais a ver más cambios, estoy en un proyecto muy grande, así que el apoyo en este vídeo. Y si quieres unirte a la Saiyan Squad, puedes hacerlo dándole a like y suscribiéndote al canal, porque va a venir una temporada de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal, que va a ser completamente brutal. Va a aparecer el juego original y os lanzo el siguiente reto. El reto de hoy, ¿cuál es? Bueno, el reto para mañana. Pues el reto para mañana, muchos me lo habéis pedido, se trata de nada más y nada menos que de Kefla. Muchos me habéis dicho que traiga a Kefla, la versión bien dibujada. Y es así, mañana en el canal va a estar Kefla y probablemente durante los próximos vídeos vais a ver avances sobre las dos nuevas misiones que estoy haciendo. La secundaria y la experta. ¿Qué pasa con esto? Que va a desarrollarse en unas nuevas historias. Vamos a crear nueva historia en Dragon Ball Xenoverse 2 y nuevo contenido del canal. Así que si eres un Saiyan de la Saiyan Squad, demuéstralo con tu like y suscríbete. Y ahí va el reto. ¿Queréis ver a Kefla, a Caulifla? Bueno, a Kefla, la versión de Kali y Caulifla en el canal. Pues este tuit tiene que llegar a unos 150 likes. Dicho esto, dejamos el vídeo en el canal secundario que está en la descripción. Os podéis suscribir para ver más series que no sean Dragon Ball. Que tenéis que participar en el sorteo, bueno, en el sorteo, para que mañana salga Kefla en el canal, que son 150 likes. Y que en la pestaña comunidad tenéis el post de la nueva misión secundaria. En el cual, si llega a 2000 likes, la voy a publicar probablemente la semana que viene. Dicho esto, el preguntas y respuestas también lo tengo que hacer. Y deciros que os iré dando avances de la nueva misión experta, como habéis visto hoy en capturas y demás. Poquito a poco los vais a ir viendo para que os hipeéis y de verdad apoyéis este proyecto porque es muy importante. Y estamos llegando muy lejos, además, estamos muy cerca de los 80.000 suscriptores, lo cual es brutal. Bien, ¿cómo conseguir en la fase beta, porque sacaré una beta, la transformación Super Saiyan Blue 3? Pues muy sencillo, la compráis en la tienda. Una vez adquirida en la tienda, pues bueno, pues lo que tenéis que hacer es iros a habilidades. Y bueno, equiparla. Equipáis la habilidad sin ningún tipo de problemas. Ira de Vina Purificación, Rayo de la Monte del Emperador también estaría bastante bien. Castigador de Almas, Bola de Esfera Menor, Cámara Final, Super Bola Evanescente, Lluvia de Asaltos, Explosión Furiosa, Lluvia Sin Salida. Vamos a ponernos una habilidad. Destío Final, Tormenta Gigante. Hostia, Tormenta Gigante hace tiempo que no la utilizo. Hace tiempo que no la utilizo. Bien, una vez equipada la habilidad, vamos a probarla. También tengo un nuevo personaje villano, pues bueno, pues que está en Xenover's Mods, lo podéis encontrar. Pero es que esta transformación me encanta. Me encanta muchísimo. Bien, vamos a probar la transformación para que veáis que realmente funciona. Y realmente adquirimos el poder de un Super Saiyan Blue 3. Bien, Saiyans, al final he decidido venirme a una misión secundaria. Combate Saiyans. Vamos a demostrar a los Saiyans el poder del Super Saiyan Blue Super Saiyan 3. Aquí en el canal. Así que bueno, vais a ver cómo realmente este Super Saiyan es brutal y se puede disfrutar de él. Para empezar, Goten va a sufrir mi ira. Vale, se está teletransportando. Bueno, está gastando el kill a lo tonto. Vale, genial. Haz una evasiva. El tema de resistencia a Goten, ¿cómo lo llevas? Genial. Hola, hola, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué buena. No llevamos compañero, ¿eh? Me acabo de dar cuenta de que no llevamos compañero, pero bueno, no pasa nada. ¡Ah! Ahí me has dado bien, ¿eh, Goten? Ahí me has dado bien. ¡Toma! Vale, brutal. Ahí está. ¡Súper Saiyan Blue Super Saiyan 3! Ahí lo tenéis. ¡Brutal! El aura también es increíble. Y atención, porque no solo eso. ¡Vaya, hombre! Vale, viene Gohan-san. Esto va a ser un combate bastante, bastante épico. Ven aquí. Goten, tu vida va a llegar a su fin. Vale. ¡Viene todo el mundo ahora! ¡Viene todo el mundo ahora! Vale. Vamos allá. Tormenta gigante. ¡Hala! ¡Hala! ¡Cómo ha reventado a... A Goten. ¡Brutal! ¡Otro! ¡Kamehameha! Las habilidades que tiene son normales. O sea, no son habilidades que me he puesto... Bueno, hay que modificarlas y demás. Está en proyecto. Pero bueno, que sepáis que ya existe el Super Saiyan Blue Super Saiyan 3. Para todos vosotros. ¡Fuera! Luego queremos a por Vegetta. Luego queremos a por Vegetta. Vamos a por Gohan adulto. Ya sabéis que Gohan definitivo es mi personaje favorito de Dragon Ball. Pero bueno, lo vamos a destrozar con unas habilidades y unos golpes increíbles. ¿Vale? Vale. Eh, Gohan-san. No me das miedo. No me das miedo. Además, te voy a hacer la tormenta gigante otra vez. ¡Vamos! ¡Ahí está! No le he dado, eh. No le he dado, no le he dado, no le he dado, no le he dado. Confirmamos que no le he dado, gente. No pasa nada. ¿Vale? Ahora sí. Ven aquí. Ven aquí. Gohan-san. ¿Vale? Vale. Tenemos el escudo de... Bueno, de un Super Saiyan Blue Super Saiyan 3. A ver si creéis que me van a poder hacer mucho. Doble domingo. Vale. Quiero decir que después de este vídeo voy a subir un vídeo de Gogeta Super Saiyan en Dragon Ball FighterZ. El cual es brutal. Error. Error, Gohan-san. ¡Hola! ¡Qué buena! Vale. Muerto. Siguiente. Siguiente. Ahí está Bejira. Ahí está Bejira, eh. Vale. Bejira se va a comer una tormenta gigante. Vamos. ¡Hala! No le he dado bien. Ahora sí. LOL. Le he quitado un montón de vida. Está muerto. Está muertísimo. Está más muerto que Muertein. ¿Evento especial? Evento especial. ¡Tarararararara! Goku Super Saiyan Blue. ¡Ojo, cuidado! Super Saiyan Blue, Super Saiyan 3 versus Goku Super Saiyan Blue. Y se levanta Vegeta. Se levanta Vegeta. ¡Ojo, cuidado! Porque se levanta Vegeta. Esto ya empieza a ser bastante entretenido. Y Gohan-san se levanta. Madre mía. Se levantan todos. Vais a ver el poder del Super Saiyan Blue, Super Saiyan 3. ¡Y Gotenks! Se han levantado todos. Vale. Pégame. Soy el Super Saiyan Blue, Super Saiyan 3. Voy a eliminar antes a Gotenks. Y voy a dejar luego a Goku. Bueno, a Gohan y demás. Y voy a dejar a Goku. Vale. Mal. Error, error, error. ¡Hostia! ¿Viene Bills a ayudarme o...? ¿Tampoco viene a ayudarme Bills? ¿Pero cuánta gente hay aquí? Ah, sí, sí. Bills me ayuda, Bills me ayuda. ¡Hola! ¡Venga! Vamos allá. Los estoy reventando. Los estoy reventando, gente. Vale. Gohan está muertísimo. Gohan está muertísimo. Gohan está muertísimo. Vale. Uno muerto. Recargamos el ki. Brutal, mi personaje, eh. Brutal. Goten. Vale. Vale, 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 vale. Es que me estoy enfrentando a todos, eh. Vamos. Vamos. Tenemos que estar todos unidos. Uf, qué dolor. Yo creo que de uno lo mato, eh. Sí, de uno lo mato. Lo sabía. Vamos. No me quites tanto, Vegetta. Vale, Vegetta, la has liado. La has liado, Vegetta. Fuera. Vamos. No, 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 no. Puedo morir, eh. Puedo morir. Jamás. Vale. Vamos. El Super Saiyan Blue, Super Saiyan 3. Tiene que ser brutal. Vale. Tranquilos. Tranquilos, gente. Lo tengo controlado. Lo tengo controlado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dolor! Vale. Bills ha muerto. Vamos a recargar el ki. Goku. Hostia, el Super Saiyan Blue contra el Super Saiyan Blue contra el Super Saiyan Red, eh. Ven aquí. Vale. Brutal. 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 Vamos a acabar con un Super Kamehameha. Y acabamos con un Super Kamehameha. Brutal. 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 Brutal mi personaje. Increíble. Pues nada, si os ha gustado el vídeo podéis darle un buen like. Suscribiros si no lo estáis. Y ya sabéis que después de este vídeo voy a subir un vídeo de Gogeta Super Saiyan en Dragon Ball Fighter Z que hace varios días que no subo Fighter Z. Me gustaría que fuese apoyado. Dicho esto, ya lo sabéis. Si quieres pertenecer a la Seguen Squad, suscríbete y dale un buen like al canal. Y por supuesto, participa en el tuit. A ver si llegamos a 150 de mañana podéis tener a Kefla. Y en la pestaña Comunidad para subir la misión secundaria nueva de Zamas la semana que viene. Dicho esto, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en un siguiente vídeo aquí en el canal. Hasta la próxima Saiyans. Chao, chao.